Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos amigos de My Hero Ultra Impact y hoy al análisis o showcase de Bakugo World Heroes Mission No sé cómo llamar a esta serie, yo creo que lo voy a seguir manteniendo como showcase aunque sí que es cierto que por norma general no os voy a poder enseñar el personaje en una stage, en un evento, lo que sea no soy un wallet, no tengo todos los personajes en particular estos tres que se van a venir durante estos días que para quien no lo sepa pues estoy de vacaciones, me he ido con mi pareja un par de días por ahí os voy a dejar unos cuantos vídeos programados y creo que uno de los más interesantes o uno de los vídeos más interesantes que podríais recibir para estos días serían nada más y nada menos que los showcase de los personajes de World Heroes Mission unos personajes que sabéis que están actualmente disponibles y que a priori no volverán a estar disponibles en muchísimo tiempo en los siguientes banners con lo cual muy importante sacarlos los sigo repitiendo, ¿qué pasa si no los saco? ¿qué pasa? no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, relajaos pero que hace Shin, tengo esta cuenta y esto y esto y esto me lo quedo a borrarol hacer lo que queráis, de verdad yo ya lo dije, yo he ido a por los tres y yo quería a los tres única y exclusivamente porque son exclusivos ¿vale? ya está no son imprescindibles no son las mejores unidades de cada elemento el Todoroki sí pero bueno, que de verdad que no son imprescindibles así que no os comáis la cabeza yo he ido a por los tres porque los quería no hacía falta luego ya cada uno que haga lo que quiera de nuevo, por norma general no voy a tener el personaje con lo cual no voy a poder enseñaros lo que es el personaje in-game así que vamos a mantener el showcase vamos a mantener el análisis tal y como lo hemos estado haciendo hasta el momento quizá en alguna situación os pueda traer un videíto probando al personaje pero se lo dejaremos para otro vídeo aparte yo que sé, probando a tal en esto probando a tal en PvP probando a tal en un evento porque yo creo que para el showcase como no voy a tener a los personajes de forma habitual lo mejor que puedo hacer es traeroslo con la información de la database aquí tenemos a Bakugo World Heroes Mission Bakugo STR el único Bakugo STR que hay UR, obviamente de momento no hay ningún UR porque personajes que tengan 5 copias están nada más Todoroki y Deku Bakugo ni siquiera tiene 5 copias creo que falta un Bakugo verde creo, igual me estoy equivocando pero creo que falta un Bakugo verde entonces de momento no hay ningún personaje principal o personaje en general UR que tenga 5 copias y que ya se empiece a repetir es decir, que tenga 2 copias STR tenga 2 copias ABL imagino que al tiempo acabaran apareciendo pero de momento es así Bakugo STR en este caso con 2 afiliaciones UA y Student y en este caso Explosion no lo entiendo o sea, no lo entiendo esta afiliación es muy rara de verdad no la entiendo o sea, no sé si es que se la han bugueado y debería poner Giro porque me extraña porque no tiene la afiliación de Giro y la afiliación de Giro debería tenerla sí o sí ¿no? ¿no? no lo sé la verdad estoy un poco perturbado al respecto esta es la antigua database por así decir no es antigua como tal sino que estos personajes ya estaban dentro de la database antes de que empezasen a hacer el nuevo modelo es decir, aquí no vamos a tener las estadísticas del personaje cosa que me pone bastante triste la verdad porque la nueva actualización de la database nos dejaba ver mucha información que antes no teníamos yo creo que la irán actualizando y que la pondrán tal y como está hasta ahora en por ejemplo en el personaje de Davi pero no os lo puedo asegurar por desgracia pues bueno las estadísticas en este caso sí que las podemos mirar mínimamente en lo que sería el propio juego pero aquí también es cierto que mi personaje está sin el ability war subido sin el awaken sin nada es que no vais a ver lo que es el mayor potencial del personaje pero bueno para que nos hagamos una idea estas serían las estadísticas a nivel es que falta mucho es que falta muchísimo es que no merece la pena ni que lo enseñe de verdad no merece la pena ni que lo enseñe pero bueno faltan las stats habría que tenerlas en cuenta y espero en algún momento que todos los que toda la información de este tipo de personajes que ya estaban en la database hace tiempo sea actualizada y podamos contar con ella para estar más informados más y mejor informados así que empezamos directamente con el showcase o análisis de este personaje que actualmente se puede sumonear y dentro de poco bueno dentro de poco cuando se acabe el banner dejará de estar disponible así que aprovechad lo antes posible para sacarlo aquí tendríamos su arte de 5 estrellas su arte de UR sin hacer el awaken que es una auténtica preciosidad y personalmente a mí me gusta más que su arte hecho awaken me gusta mucho no sé me parecen los dos muy bonitos realmente pero este personalmente me gusta bastante más ¿por qué? no sabría deciros por qué los dos están bastante chulos los dos me gustaría tenerlos en la box lástima que una vez le hagas a que le hagas a que no un personaje porque se lo tienes que hacer no puedes por norma general utilizar su splash art habitual sí lo puedes poner en la pantalla de inicio eso sí que lo puedes poner sin ningún tipo de problema pero en combate siempre tendrá el splash art de su awaken pero bueno realmente es una completa tontería en fin nos pasamos con lo que serían las habilidades directamente con la ultimate Apishoto inflige 700% de daño a un enemigo y hace un 40% de daño extra en el caso de que el rival tenga un debufo de critical rate este Bakugo va a ser capaz de aplicar este debufo con lo cual va a ser más que interesante y obviamente lo que a mí más me gusta es que es autosuficiente no depende de otros personajes para poder aplicar las mecánicas de sus propias habilidades así que perfecto pasaríamos con la primera habilidad explosive turbo super super top y es que inflige un 350% de daño a un enemigo pero a partir de ahí las skills harán un 50% más de daño durante 3 turnos siempre vamos a tener que empezar con esta habilidad para luego tirar la secundaria y finalmente tirar la ultimate así hacer el máximo daño posible pasaríamos con la habilidad secundaria Apishoto 350% de daño a un enemigo probabilidad baja de quemar supongo que es un poquito irrelevante no siempre vamos a quemar al final que será un 25% de chance es algo más secundario pero bueno está bien está bien que esté pero aparte también cuando lo utilizamos en una chain cuando lo utilizamos en una cadena vamos a reducir el critical rate del enemigo en un 20% durante 3 turnos lo cual activa directamente ese 40% extra de daño que le haríamos con la ultimate así que pues bueno el combo de habilidades de este personaje es muy sencillo tiraríamos la habilidad principal habilidad secundaria y finalmente y finalmente la ultimate para hacer el máximo daño posible sí que es cierto que contra ciertos enfrentamientos a lo mejor pues bueno nos puede venir bien empezar directamente con esta habilidad para sencillamente recibir menos daño desde el primer turno que cuando nos hagan un crítico nos hagan bueno que tengan menos probabilidades de hacerlos un crítico pero bueno por norma general para hacer el máximo daño posible explosive turbo empezamos episod y luego episod autocannon la ultimate para hacer el máximo daño que podríamos sacar del personaje ¿no? Surprising number one superar al número uno cuando la vida está por encima del 50% incrementar speed en un 30% por esto muchas veces cuando veis a Bakugos en el equipo rival en el PvP os ganan la velocidad y es que se aumenta la velocidad muchísimo como estáis viendo por aquí también aparte de eso incrementará la barra de ultimate la sí la barra de ultimate en un 30% al principio de la batalla esto va a hacer que prácticamente siempre después de tirar dos habilidades e incluso en muchas ocasiones después de tirar una si la combas con una buena memoria y demás seas capaz de cargar la ultimate así que bastante interesante y por último su daño explosivo cuando la vida baja del 50% incrementa el poder en un 40% y después perdón al principio de cada wave va a reducir el poder de los rivales en un 20% esto está muy bien de nuevo también para PvP y sobre todo combinado con el Todoroki World Heroes Mission si bajas el poder de los rivales y encima aplicas lo que veremos un poco más adelante con Todoroki World Heroes Mission más adelante barra en otro vídeo pues obviamente es súper súper poderoso lo único que no me gusta entre comillas es que las pasivas son entre comillas porque al final esta parte no entra con el hecho de bajar del 50% de vida que las pasivas no convergen que no están activas al mismo tiempo una es cuando tienes más del 50% de vida y otra es cuando tienes menos del 50% de vida entonces pues bueno o tienes más poder o tienes más velocidad pero no está mal o sea definitivamente no está mal no está nada mal al final el personaje se bustea más cuando baja del 50% de vida pero también va a ser más lento lo cual puede hacer que ataquemos después y no podamos aprovechar ese poder extra con lo cual importante se tarda bastante de velocidad aunque creo que esto es bastante importante para cualquier personaje realmente pero hay que tener en cuenta ese bajón de velocidad que va a sufrir el personaje llegado cierto momento de la partida así que hasta aquí realmente lo que es el análisis del personaje por desgracia ya sabéis que no se puede hablar mucho más de lo que es el showcase del personaje porque bueno es lo que hay las habilidades son 3 las pasivas son 2 y tampoco se puede aportar mucho más lo único que que bueno que me gustaría saber del tema de las afiliaciones porque es que mira mide lo que yo del tema de las afiliaciones porque no es un héroe según la database no es un héroe aquí pues lo que estáis viendo estudiante de la 1A pero ya está no sé un poco un poco extraño dejadme en los comentarios que es lo que pensáis nada más espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si ha sido así dale un pedazo de like durante los próximos días tendréis también tanto el análisis de Deku como el análisis de Todoroki así que estad atentos al canal y echadles un ojo nada más espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego Chau